hola bienvenidos a nuestra cocina hoy te voy a enseñar a hacer un desayuno rápido rapidísimo que lo puedes hacer todos los días para tus hijos para incluso tus bebés y para ti también porque no así que tú le haces las modificaciones que tú quieras pero te voy a enseñar cómo usar este producto maravilloso esta superfood que es la linaza que es la linaza y convertirla en algo realmente riquísimo y muy rápido bueno lo que tengo acá son voy a empezar con tres manzanas tres manzanas le voy a agregar una banana después tres manzanas acá tengo un poco de fruta pero esto es opcional tuyo acá tengo tres clases de berries tengo fresas tengo raspberries y tengo blueberries acá tengo otra superfood que es el goji berry todavía no lo hemos presentado pero ya vamos a hablar del goji berry y tengo pasas de uvas este goji berry es algo realmente fantástico fantástico cuando tengo acá es un puñadito pequeñito de goji berries y también un puñadito pequeñito de pasas también voy a utilizar tahini que es el tahini es la manteca o mantequilla del sésamo o ajonjolí cuando tú compres esto si es que la puedes conseguir comprarlo y fíjate que no esté tostado esta es realmente muy pero muy buena es perfecto el producto es aparte que es riquísimo y es nutritivo es simplemente tahini o sea simplemente se llama tahini es simplemente sésamo o ajonjolí que se llama la semilla molido a un punto que se hace una mantequilla y no tiene que estar tostado también le voy a agregar un poco de polen de abejas otro superfood en este desayuno hay tres superfood y quizás le voy a poner un cuarto esto goji berries y la linaza este sería el cuarto que le voy a agregar un poquitito jalea real otro superfood entonces este desayuno es realmente un desayuno impresionante y a éste le voy a agregar otro superfood y va a tener cinco superfood este desayuno le voy a agregar chlorela y se va a poner verde fíjate en un simple desayuno va a ser una súper 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 comida bueno muy bien te voy a enseñar lo que vamos a hacer vamos a partir estas manzanas y mira qué rápido se hace esto lo único que le voy a sacar es el palito de la manzana el resto las semillas se la voy a dejar y esto lo voy a procesar no mucho ahora te voy a mostrar no quiero que se haga un completo puré es necesario que ya vayas adquiriendo si es que no tienes un procesador porque lo usamos mucho mucho en este tipo de cocina como va quedando te pica te pica la comida muy bien así lo quiero justamente vamos a ir volcándolo voy a hacer la preparación pero voy a dejar un poco un poco de manzana adentro porque un poquito voy a dejar a esta manzana que dejé un poquito acá adentro con un poquitito más no moler todo a esta manzana le voy a agregar otra cosa más acá le voy a agregar miel otro superfood le voy a agregar una cucharada dos cucharadas tres cucharadas le agregué una cucharada por manzana tú le agregas lo que tú quieras una cucharada por manzana y ahora le voy a agregar el tahini que es la manteca de sésamo el tahini una dos y tú le se lo ajusta como quieres puedes agregarle más y si no tienes tahini no le pongas nada agregale unas semillitas de sésamo si tienes y si no directamente no le pongas tahini no hay ningún problema yo te estoy mostrando lo que podemos hacer ok a esto le voy a agregar el otro superfood que es la jalea real le voy a agregar una cucharada esto se come por medida una cucharada de jalea real y esto va a ser para dos personas esta jalea real está un poquito diluida en miel en la porción justa muy bien y a esto le vamos a agregar el polen vamos a agregarle una cucharada de polen otro superfood algo impresionante el polen una de las comidas más completas que hay en el planeta y ahora vamos a procesar esto le voy a agregar las voy a procesar con las goji berries estoy eligiendo solamente las goji berries pues son las que quiero procesar las remoje hace diez minutos atrás vienen secas para que se pongan blanditas muy bien y ahora sí vamos a procesar todo esto esto está riquísimo ok vamos a colocar todo esto acá muy bien a esto le vamos a agregar las fresas que tenemos que es tu elección que frutas vas a ocupar y a esto le vamos a agregar el otro superfood que es la linaza esto está riquísimo hay una combinación especial entre la linaza la manzana y el tahini queda espectacular voy a medir voy a medir aproximadamente un cap una taza de linaza y lo voy a moler tú lo puedes moler en una licuadora en una moledora de café que debes comprar para moler la linaza yo lo puedo moler en mi licuadora ya tengo molido y esto va arriba y esta combinación queda riquísima un desayuno un desayuno super nutritivo super rápido ideal para niños en crecimiento ideal para niños en crecimiento voy a colar el agua de las pasas esa me la voy a tomar yo y le voy a poner las pasas que había puesto en agua con algunos goji berries que quedaron el resto están molidos esto tiene entonces cuántos superfoods te los voy a contar la linaza 1 la miel 2 el polen 3 el... el... goji berry antes de eso la jalea real 4 el goji berry 5 5 superfoods entonces impresionante esto es absolutamente impresionante esta comida impresionante y como si fuera poco y si faltara poco le voy a agregar una banana tú le pones las frutas que tú quieras le voy a agregar una banana que se la voy a cortar a una la voy a cortar un poquito más chiquita ok ahí está la banana tú esto lo regulas tú como quieres después prueba si le falta un poquitito de miel le agregas miel y ya está tu desayuno acá ahora se lo voy a servir a los niños niños a comer a desayunar no ya está ok comida viva en el nombre de Jesús, amén muy bien disfruten muy bien la comida si le falta miel me avisan está listo está quesito quiere un poquito más de miel un poquito más suda me parece que le falta un poquitito le pueden poner también canela si quieren también le pueden poner canela el sabor que ustedes quieran pero la base es la linaza y la manzana y a eso va el tahini y todo lo que ustedes quieran poner así que que lo disfruten no 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 Gracias por ver el video.